¿Qué es la tecnología entre padres e hijos? Yo recuerdo, digamos, determinados avisos o dichos donde se plantean, son hijos de la televisión, son hijos de los celulares, son hijos de la tecnología, como si la tecnología viniese ahí al lugar de los padres. Con lo cual, bueno, te escuchamos con mucha atención. Gustavo. Bien, muchísimas gracias Silvia. En primer lugar, quiero por supuesto agradecer a la Fundación OSDE por la magnífica acogida, la invitación, en especial a Omar Bañoli, uno de los directivos de la parte cultural de la Fundación. Y por supuesto vos, Silvia, que has sido parte artífice, mediadora, digamos, en este evento. Y, bueno, desde, como les comentaba, recién a los muchachos que me hicieron una breve filmación y me preguntaron qué tal ha sido la acogida por parte de la Fundación, desde que recibí la invitación por correo electrónico hasta este momento actual. Realmente, no tengo más que expresiones de gratitud. Bueno, en el mundo contemporáneo, la técnica, evidentemente, ha conquistado un lugar y un dominio y un alcance como no había sucedido nunca antes. Por supuesto que lo que denominamos técnica, el objeto técnico, es algo que acompaña al ser humano desde sus orígenes. Es decir, al punto tal de que los expertos consideran que la técnica es absolutamente indisociable de la condición humana. Es decir, técnica es ya la utilización de un palo con el propósito de servirse de él como un instrumento para lograr algo que el propio organismo no puede realizar. Desde eso, tan elemental y tan primitivo hasta nuestros días, evidentemente, hay todo un recorrido que desemboca en el hecho de que, en la actualidad, la relación del hombre, lo digo en el sentido genérico, por supuesto, con la técnica, ha cobrado, digamos, un impulso que se aproxima a una transformación verdaderamente inédita. Es así sin precedentes. Es decir, la posibilidad en la cual se está trabajando actualmente intensamente, la posibilidad de una integración plena, digamos, entre el objeto técnico y el organismo humano. Es decir, los dispositivos técnicos todavía son externos a nuestro cuerpo, pero poco a poco se va avanzando hacia la idea de que haya una cierta incorporación al propio organismo. De hecho, la biotecnología ya ha creado proezas increíbles, ¿no? Desde el marcapasos, que ya evidentemente es un dispositivo que no llama la atención, la producción, la producción, digamos, de estimuladores intracraniales que permiten resolver problemas de motricidad. Bueno, implantaciones en el organismo que van evolucionando, que han permitido, por supuesto, en algunos casos mejorar, en otros resolver trastornos importantes. Y todo eso se va encaminando hacia un desafío, una aspiración, que es la producción de seres, de seres humanos, en los que los límites entre lo que sería la estructura orgánica y la mecánica se van transformando, digamos, se van borrando esos límites, esas diferencias, se van borrando progresivamente. Más allá de juzgar lo que este destino que está ya a las puertas, digamos, nos va a deparar, lo que sí es verdad es que la historia nos ha demostrado que, en general, la opinión pública, es decir, el nivel medio de toda sociedad, siempre está un poco retrasado respecto de la evolución técnica. ¿En qué sentido, digamos? Es decir, la técnica se mueve a una velocidad mucho mayor de la capacidad que poseemos para adaptarnos a ella y asumir las implicaciones, los cambios, las consecuencias que traen. Es decir, este retardo no hace referencia, en mi observación, al hecho de que somos capaces, sí, de aprender muy rápidamente la utilización de los dispositivos técnicos. Pero una cosa es la utilización de ellos y otra es la manera en que el ser humano puede elaborar exactamente lo que eso implica en su vida, de qué manera su vida se transforma. Hay al respecto una discordancia, vamos siempre un poco por detrás en lo que nuestra mentalidad puede elaborar respecto de la evolución técnica que además cobra una velocidad que se va multiplicando, digamos, a medida que transcurre el tiempo. Entonces, ese desfase, digamos, entre la comprensión del desarrollo técnico, que podríamos decir es una de las formas fundamentales que adopta hoy en día la alienación en los seres humanos, esa distancia, digamos, entre lo que la ciencia aplicada produce y nuestra posibilidad de reflexionar sobre ello va en un aumento progresivo. No me refiero a las personas expertas, a los filósofos, a los sociólogos que pueden reflexionar. Digo, el hombre y la mujer, los seres corrientes, digamos, que nos valemos de todos estos artificios, vamos un poco por detrás en la capacidad de poder reflexionar, los asumimos, los absorbemos, digamos, como fascinados por lo que nos aportan, la utilidad que supuestamente nos aportan, y nos resulta difícil tomar la distancia suficiente para comprender qué consecuencias trae en nuestras vidas. Precisamente esta discordancia es directamente inversa a la facilidad con la que cada vez se nos ofrecen estos dispositivos técnicos, es decir, la utilización es cada vez más sencilla. Las personas que al principio empezaron a utilizar los primeros ordenadores personales, tenían que aprender, bueno, no era fácil, había que alguien tenía que enseñar, después, poco a poco fue, digamos, surgiendo los dispositivos que se llaman intuitivos, intuitivos en el sentido de que efectivamente no hay que, no se necesita saber nada ni aprender nada, prácticamente la manipulación inmediata del objeto hace que la mayoría de las personas rápidamente logran manejar eso. Eso no es casual, es decir, nos asombramos de que los niños muy pequeños son ya capaces de manipular los teléfonos móviles, las tabletas, pensando que los niños es como si tuvieran un don particular para eso. No, lo que ocurre, digamos, es que los ingenieros trabajan en colaboración con expertos en la conducta y está pensado, efectivamente, que la tecnología sea de una sencillez tal que un niño pueda manejarlo. Si un niño puede manejarlo, entonces tenemos la garantía de que evidentemente ya de un adolescente o un adulto, por supuesto, lo va a poder hacer. Pero es en virtud de la mentalidad infantil como se concibe la funcionalidad de estos aparatos. Esta facilidad, digamos, con la que acompaña, digamos, la tecnología, gran parte de nuestras acciones cotidianas, esto es algo absolutamente decisivo, digamos, porque esa sencillez y esa satisfacción que está asociada a la utilización de los dispositivos técnicos, como decía, es directamente proporcional a la escasa posibilidad que tenemos de formularnos una pregunta sobre lo que esto supone para nuestra vida. La tecnología, que en su origen efectivamente comenzó siendo una herramienta al servicio del ser humano, algo que permite resolver una dificultad que el organismo no puede, digamos, realizarla de una forma directa, se ha ido transformando. Y actualmente, digamos, la tecnología no es solamente una herramienta, sino que también es algo que nos satisface. Es decir, encontramos una cierta satisfacción en la utilización, muy variable según las características de cada persona, por supuesto, pero, es decir, hay una cierta satisfacción añadida, digamos, a lo que desde el punto de vista estrictamente técnico los dispositivos nos aportan. Quiero dejar muy claro que mi, digamos, conferencia, mi exposición, es parte de la base de que no soy un detractor de las nuevas tecnologías, de ninguna manera. Considero que oponerse a ellas en el nombre de que supuestamente serían algo que deshumaniza la vida. Creo que es un error conceptual, es un error y también es una distorsión moral, porque efectivamente la técnica, como la mayoría de las cosas, no posee una propiedad ni benéfica ni demoníaca e intrínseca, ¿no? Y los valores humanos tampoco están definidos en un cielo, digamos, abstracto o metafísico. Mi punto de partida para hablarles hoy, como lo hago siempre sobre estos temas, es, digamos, bueno, sumarme a otros enfoques, porque evidentemente no es el único, el psicoanálisis es algo que ofrece una determinada visión, es sumarme efectivamente a otros puntos de vista, que pueden ser los filosóficos, los sociológicos, los económicos, los políticos, para comprender, esa sí es la posición del psicoanálisis, para comprender cuáles son las consecuencias sintomáticas de, sin olvidar, por supuesto, los beneficios que todo esto puede traernos, las consecuencias sintomáticas que suponen esta discordancia entre el hecho de que abrazamos, aceptamos, digamos, adoramos de forma inmediata todo lo que la tecnología nos va aportando, y al mismo tiempo la dificultad para entender en cierta profundidad la función que cumplen en nuestra vida. Ahora, digamos, sí voy a entrar en un punto que creo que es importante señalar, digamos, y es que estamos entrando, sí, en un momento crítico, porque se está produciendo un cambio que la opinión corriente, las personas que utilizamos corrientemente todo esto, digamos, desconocemos, y es el hecho de que nuestra existencia está siendo transferida prácticamente por entero a lo que se llama el mundo digital. Yo he leído hace poco un artículo de un intelectual, un filósofo norteamericano que comenzó su carrera como programador de videojuegos y luego empezó a reflexionar sobre el tema y hoy es, bueno, una personalidad, es una referencia para pensar el impacto, digamos, en los seres humanos de la tecnología. Este autor se llama Ian Bogost y él dice algo muy interesante, dice que el afecto, habla del afecto que la gente siente por las computadoras, el afecto en el sentido del cariño, que hay una relación sentimental con las computadoras, y que ese afecto se transfiere a los objetos más corrientes. Dice, la gente elige las computadoras como intermediarias entre ellos y el mundo, no solamente como medios prácticos para resolver problemas, sino porque, esos son términos de él, por el encanto sensual que produce la utilización de los dispositivos técnicos. Es decir, él habla de lo que él denomina una tendencia generalizada a la computarización, es decir, a que no quede ni un solo resquicio de la experiencia humana que no esté mediatizado por una computadora. Y es verdad, es decir, a medida que van pasando los años, nos damos cuenta de que prácticamente ya cada vez, no solo que los aspectos de la vida humana, es muy raro que algo esté fuera de lo que es, digamos, transferible al mundo digital, sino que lo que se llama el Internet de las cosas es la aplicación de esta tecnología a los objetos más corrientes. Es decir, dentro de Pórtico, no, dentro de Pórtico no, son utilizadas por la utilización de un medio técnico. Bueno, es decir, hasta ahora, además, esto es muy importante, creíamos, y las personas corrientes seguimos creyendo, de que existe una frontera muy delimitada entre estar conectados a lo que se llama el mundo digital y estar desconectados. Es decir, creemos que basta con apagar la computadora o el teléfono móvil y con eso ya, digamos, hemos pasado a lo que, entre comillas, podríamos denominar el mundo offline, el mundo que se asimila al real. Y creemos que esa es una decisión que nosotros tomamos, es decir, que nosotros decidimos cuándo queremos ingresar a la vida online, a la conexión, y cuándo queremos salirnos de ello. Bueno, digamos, esto es una ilusión, porque en verdad, poco a poco, esa frontera está dejando de existir. Es decir, cuando nosotros creemos que nos hemos desconectado, en verdad, esto no es así. Es decir, cada vez es más difícil que una persona pueda verdaderamente, entre comillas, escapar al hecho de que su existencia sea alcanzada por el mundo digital. Es decir, en primer lugar, lo sorprendente es cómo se va incrementando el número de personas que se sienten mucho mejor en el mundo virtual que en el mundo real. Es decir, es porque, claro, el mundo virtual es un mundo que le ofrece a las personas la oportunidad de asumir formas de vida imaginarias, identidades simuladas, identidades que están fabricadas con las materias de los deseos, personas que interactúan con otras formas de vida semejantes sin asumir demasiados riesgos. Es decir, hay personas que están seriamente afectadas en su capacidad para sostener un lazo social, ya sea de amistad, amoroso, de pertenencia a un grupo, a una comunidad, en la realidad, en el mundo físico, y para ellos Internet ha sido una bendición. Es decir, Internet les ha creado la posibilidad de encontrar un espacio donde alojarse, es decir, un territorio de encontrar a otros que ellos experimentan como sus semejantes. Y se constituye así una especie de confraternidad en la que los síntomas, las desventuras, hayan una especie de consuelo, de empatía, de comprensión, incluso de la legitimidad que se les niega en el mundo real. De ahí que sin Internet ha surgido toda clase de agrupaciones y asociaciones que se confortan mutuamente alrededor de lo que podríamos denominar un síntoma. Voy a poner, hay muchas cosas, pero, por ejemplo, voy a poner dos que son bastante conocidos. Hace aproximadamente 20 años, casi con el surgimiento de, digamos, ya a nivel de gran difusión de Internet, en Inglaterra un psiquiatra creó una pequeña asociación que se denominó los escuchadores de voces. Todas las personas que escuchan voces con independencia de cuál es el diagnóstico que desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, psicoanalítico puedan tener, podían ingresar a formar parte de una pequeña comunidad donde intercambiaban sus experiencias, contaban sus experiencias, sus alucinaciones. Eso ha tenido un éxito impresionante. Es decir, eso se ha, como se dice hoy en día, viralizado al punto de que prácticamente en todos los países, al menos occidentales, existen no una, muchísimas asociaciones de escuchadores de voces. Las personas se apuntan, intercambian, son foros, la gente cuenta las cosas que escuchan, comparten sus experiencias. Es una especie como de alcohólicos anónimos, pero en versión más moderna y donde la problemática no es el alcoholismo, sino es las alucinaciones auditivas. Claro, imagínense que la posibilidad de compartir eso, es decir, para una persona que evidentemente hasta entonces no solamente que vivía angustiado y acuciado por la experiencia, digamos, fenoménica de la alucinación, sino la imposibilidad de compartir eso con otros, lo que ha significado que la gente pueda disponer de un lugar donde poder hablar con otros sin ser juzgado, sin ser cuestionado, sin ser estigmatizado. Otro ejemplo que es bastante interesante, digamos, los youtubers, o sea, que se utilizan para muchas cosas, pero los jóvenes transgénero utilizan el intercambio a través de YouTube para intercambiar información sobre las vivencias, lo que les sucede, lo que padecen, lo que sufren, cómo resolver todas las cuestiones que están vinculadas con la problemática de la transexualidad. Por lo tanto, digamos, de la misma manera, digamos, que una sustancia adictiva o una creencia religiosa puede ser para muchos seres humanos una forma de soportar la inclemencia de la vida que de lo contrario les resultaría inmanejable. Para mucha gente Internet constituye la oferta de una segunda vida. Una segunda vida que a veces es para algunas personas en realidad la única en la que pueden habitar. Por eso, digamos, entrando ya en el tema que no solamente me voy a centrar en la cuestión de padres e hijos, pero aquí hay un punto muy importante. Cuando los padres nos transfieren a los psicoanalistas la inquietud, totalmente comprensible, digamos, legítima, sobre el tiempo que los hijos, muchos de ellos, pasan conectados a las distintas clases de juegos, de redes sociales, de dispositivos técnicos y de alguna forma solicitan orientación, instrucciones sobre cómo poner límites a ello, es muy interesante porque hoy en día esta cuestión tiene en la vida familiar de alguna manera ha tomado el relevo de lo que quizás en la generación anterior era la sexualidad de los hijos. Ahora, a los padres ya no les importa tanto, no están tan preocupados por la sexualidad de los hijos, están más preocupados por qué hacen los hijos a través de los dispositivos técnicos. Entonces, claro, la primera cuestión que uno puede plantear respecto a esto, y como decía, a esta demanda, a esta inquietud totalmente legítima de los padres, es, bueno, antes de reprimir, coartar, juzgar este tipo de conducta de los niños, de los jóvenes, bueno, hay que hacerse una pregunta que es la siguiente, ¿cuál es la función que eso tiene para los jóvenes? ¿qué función cumple esa suerte de adicción a la tecnología? Yo lo planteo bajo la forma de una metáfora, ¿no? Supongamos que para alguien estar conectado a Facebook y ocupar varias horas del día en eso fuese algo equivalente como la, digamos, insulina para un diabético. Evidentemente, si lo consideramos así, tendríamos mucho cuidado de ver cómo regulamos eso, ¿qué hacemos? ¿le quitamos el dispositivo técnico? Y si eso está cumpliendo una función que de alguna manera calma la angustia, estabiliza, por eso es muy importante entender que más allá del impacto general que todo esto tiene, el punto de vista del psicoanálisis es tratar de entender cómo cada ser humano hace uso de las tecnologías por una parte y cómo es usado por las tecnologías, porque creo que aquí tenemos que manejarnos con las cuestiones, es decir, creemos que nosotros somos objetos, perdón, sujetos activos en la utilización de las tecnologías y la dificultad, esa es la alienación de la modernidad contemporánea, una de las formas más importantes de la alienación, es que no nos damos cuenta de que somos al mismo tiempo objetos de la tecnología, es decir, que no podríamos o no deberíamos condenar como una falta en el comportamiento o como una manifestación en los jóvenes de negligencia y de vaguería el hecho de que un chico no pueda separarse de su teléfono móvil o de su consola de videojuego cuando algunos de ellos experimentan evidentemente una especie digamos de auténtica mutilación ante la posibilidad de verse separado de sus objetos es decir que en esta inmersión cada vez mayor de las personas en el universo técnico hay una labor fundamental que es más allá de decir cosas generales que son muchas de ellas válidas por supuesto desde el punto de vista del psicoanálisis lo que nos interesa es realizar una tarea preliminar que es fundamental es establecer ciertas diferencias es decir percibir cuál es la relación singular que cada persona establece con su objeto para unos es un talismán para otros es un fetiche para otros es un remedio que cambia la angustia para otros es un refugio para otros efectivamente es la manera de encontrar una sociabilidad real o artificial puesto que efectivamente para muchas personas se trata de una sociabilidad de bajo riesgo porque al no encontrarse quienes no se encuentran físicamente con los otros y solamente se mantienen en el plano de la comunicación virtual evidentemente los riesgos que se corren son mucho menores en internet hay mucha gente que efectivamente encuentra la oportunidad de vivir una ficción y al mismo tiempo de experimentarla como si fuese algo real voy a poner un ejemplo muy sencillo que esto es familiar a muchas personas si no lo han experimentado personalmente conocerán a gente bueno por ejemplo facebook como ustedes saben es una plataforma que sirve para muchísimas cosas entre ellas para reencontrarse con el pasado y en la clínica esto no es necesario ser psicoanalistas pero los psicoanalistas nos confrontamos en la práctica clínica con una situación cada vez más corriente que son las personas que tras rupturas amorosas en facebook se reencuentran con la novia que tuvieron los 14 años o con el novio que tuvieron los 16 y de repente se encuentran que sí que el otro también está separado está divorciado de la tercera esposa o el cuarto marido y la gente de pronto cree que puede efectivamente realizar un viaje al pasado y reencontrarse con el paraíso perdido no voy a decir con ello que hay situaciones donde la fortuna interviene y bueno a veces se producen reencuentros pero en general la cosa no funciona porque evidentemente aquel con el que nos vamos a encontrar dista mucho de ser ni siquiera parecido al recuerdo que teníamos de él bueno ese es por ejemplo uno de los ejemplos interesantes que se nos presentan a nosotros me refiero a los psicoanalistas en la vida cotidiana en Argentina creo que esto no ha tenido una gran difusión pero en el mundo anglosajón esto ha tenido un éxito impresionante que es un programa informático que se llama Second Life o sea la segunda vida Second Life es un programa informático donde uno se inscribe bajo la forma de lo que se llama un avatar es decir uno adopta una identidad la que quiere es decir yo por ejemplo puedo ingresar a la comunidad de Second Life e ingresar como adoptando la identidad que quiero ser puedo ser incluso puedo cambiarme de sexo puedo hacerme pasar por un anciano por un niño puedo digamos adoptar hay prácticamente digamos es las reglas son muy 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 dúctiles es decir no hay prácticamente límite alguno hay dos o tres digamos restricciones que no se pueden plantear pero por lo demás uno es libre de elegir la identidad que quiere y a partir de ese momento se va creando es como una especie de videojuego se va creando una vida es decir uno ingresa elige una casa elige por ejemplo una familia y interacciona con otras personas porque los otros son personas que cada uno también ha ingresado entonces a lo mejor yo me puedo yo puedo ingresar a la comunidad por ejemplo como una chica de 20 años supongamos yo puedo adoptar la identidad de una chica de 20 años y me pongo de novia con mi vecino de enfrente que a lo mejor es una mujer yo no sé quién es o sea porque no sabemos la identidad real de estas personas y se va generando una vida yo puedo digamos me pueden ocurrir puedo ir yo generando situaciones intercambios para ir produciendo distintos acontecimientos y llevar por eso se llama Second Life una vida paralela esto no es un juego porque un juego es algo que tiene un objetivo de conseguir un propósito hay que ganar algo no es un aquí no hay no hay un juego aquí no se gana ni se pierde es simplemente la la satisfacción de vivir una vida todos nosotros tenemos en el fondo alguna pequeña película con la que siempre soñamos ¿quién no tiene el ensueño diurno de imaginarse cosas? bueno esto es un dispositivo donde uno puede llevar eso con un grado de realidad de realismo por así decirlo mucho más intenso que lo que es el ensueño diurno entonces uno se puede inventar una vida completa ahora de la misma manera que algunas personas usan por ejemplo la televisión para ver no sé un rato una noche de vez en cuando una película un partido de fútbol una serie etc hay gente que se entretiene de vez en cuando un ratito con esto pero hay personas sobre esto que estoy hablando es un ejemplo que os pongo pero la bibliografía que hay escrita sobre esto es inmensa porque esto ha dado lugar a estudios a tesis doctorales hay trabajos de investigación es decir hay personas para las cuales esto se convierte en algo tan decisivo en sus vidas que la proporción se invierte es decir la vida imaginada alcanza tal intensidad es decir la credibilidad es asumida con una convicción tan absoluto que para algunas personas cuando digo algunas personas no digo casos raros para muchísimas personas esto se convierte en la auténtica vida es decir la otra la vida llamada entre comillas real la vida cotidiana que a menudo es bastante carente es monótona carente de estímulos o deseos o simplemente aburrida es aquella en la que no hay más remedio que transcurrir porque es inevitable pero esas personas hay libros donde digamos los que han investigado han hecho trabajos muy interesantes de entrevistas con las personas adictas a eso que ellos confiesan que no ven la hora de llegar a su casa para encender el ordenador y entrar en lo que ellos consideran su auténtica vida es decir la vida en la cual encuentran satisfacción y sentido digamos al punto de que para ellos queda totalmente fuera de todo cuestionamiento la inautenticidad de esa vida por supuesto que toda esta increíble sofisticación puede funcionar digamos y tiene el éxito que tiene y puede capturar a los seres humanos de esta manera con intensidades muy variables por supuesto es porque se vale de la explotación de una característica que los seres humanos tienen es decir los seres humanos tenemos una característica y es que somos la única especie que habita un medio que no es un medio natural que es el medio de las palabras y por lo tanto es el medio de las ficciones todos vivimos en el interior de una ficción incluso lo que consideramos nuestra realidad en realidad es una construcción ficcional puede digamos tener mayor o menor aproximación a los hechos fácticos para así decirlo pero como a su vez esos hechos fácticos no pueden ser registrados de una forma digamos objetiva en realidad todos vivimos en el interior de una ficción de una ficción que tomamos por real es decir un escenario donde desempeñamos un papel en una obra que en el fondo desconocemos porque ni siquiera hemos escrito nosotros el argumento es decir esa obra es lo que llamamos es inconsciente es decir nosotros somos simplemente actores o marionetas que somos cuyos hilos son movidos bueno por un argumento que es el resultado de la combinación de muchos elementos factores que tienen que ver con el lugar donde hemos sido concebidos la historia que nos ha rodeado los deseos que nos han precedido etcétera ahora lo interesante digamos es que lo sepamos o no lo sepamos cualquier circunstancia contingente en nuestra vida cualquier cosa que no está prevista en este argumento que nosotros tomamos por nuestra realidad siempre vamos a responder dentro de márgenes muy estrechos es decir siempre estamos condicionados por esa ficción en la cual cada uno vive es decir por ejemplo si una persona tomo de vuelta Second Life vamos a suponer que bueno yo decido ingresar a ese programa adoptando una determinada identidad la identidad que yo voy a adoptar la historia que quiero vivir no es cualquiera no es azarosa está a su vez condicionada por mis deseos inconscientes es decir yo voy a tratar de realizar en ese argumento ficcional algo que evidentemente no puedo llevar a cabo digamos en la vida real pero que de alguna manera está inscripto en la ficción en la cual estoy sumergido es decir el argumento que yo voy a adoptar va a estar contaminado por la ficción originaria es decir que evidentemente si yo al adoptar una identidad decido como puse el ejemplo convertirme en un adolescente una chica de 20 años bueno de eso evidentemente alguna consecuencia se puede sacar nadie podría decir si es psicoanalista es una pura casualidad decidió esto como podría haber decidido cualquier otra cosa no ha decidido eso por razones que seguramente el sujeto desconoce las redes sociales además se han convertido en uno de los vehículos fundamentales de socialización y de búsqueda tanto en el plano amoroso y sexual hasta hace muy poco tiempo cuando nosotros escuchábamos o incluso como psicoanalistas escuchábamos que alguien decía no me metí en una red social para conocer para tener pareja bueno eso nos alarmaba un poco nos parecía una cosa sintomática nos parecía porque efectivamente al principio esa forma de contacto era la forma que adoptaban las personas que tenían dificultades sociales importantes por lo tanto acudían a esos métodos hoy en día eso se está convirtiendo en el sistema más corriente para conocer gente es más la gente joven los adolescentes no sé aquí en Argentina pero en España cada vez más común los adolescentes se conocen buscan novia o novio o pareja a través de las redes sociales por supuesto que no existen estudios fiables sobre los resultados es decir no sabemos qué porcentaje de contactos de citas que se realizan después digamos cuajan es decir devienen relaciones reales y continuadas esto no tiene ninguna importancia porque en realidad tampoco tenemos ninguna estadística sobre qué sucede cuando la gente se conoce por los métodos tradicionales tampoco hay una estadística de saber si eso es más duradero o menos duradero introduce muchas cosas pero hay una variante muy importante cuyos efectos conocemos y que son visibles y es el hecho de que uno cree que puede buscar un partener mediante un procedimiento bueno hay un procedimiento de filtrado es decir uno puede poner bueno yo quiero este sexo estas características estas medidas y este color de pelo que fume que no fume etcétera como cuando uno busca un vuelo y va filtrando y dice bueno quiere que salga por la mañana por la tarde económico con escalas sin escalas todas las compañías solamente las compañías low cost todos los aeropuertos o solamente el aeropuerto más cercano de la ciudad bueno eso mismo ese procedimiento de filtrado se aplica a las personas es decir eso demuestra que efectivamente los seres humanos en el fondo somos cosas en el mundo hoy en día en el discurso contemporáneo es decir somos el internet de las cosas nosotros también somos una cosa más en internet pero lo interesante es que esto permite alimentar una fantasía que es la fantasía de fabricar alguien a la medida de nuestros sueños es decir uno va eligiendo como si fuera una especie de menú o de catálogo y la idea es que las aplicaciones nos van a permitir encontrar efectivamente el ser ideal digamos ese ser que no habrá de decepcionarnos bueno por supuesto que digamos no hay nada confiable en el plano estadístico pero hay una cuestión digamos que si el psicoanálisis ha acumulado en su experiencia hay un saber que el psicoanálisis posee y es que esa expectativa de encontrar digamos el objeto perfecto que se acomode de una manera digamos que calce perfectamente con nuestros deseos que eso por más que hagamos todos los filtros posibles y que la persona que se presenta supuestamente reúne todas esas condiciones digamos el resultado siempre es un fracaso eso no quiere decir que la relación por ello no vaya a funcionar pero es decir ese objeto perfecto ese objeto que precisamente es lo que este tipo digamos de de páginas de de servicios de internet ofrece como la posibilidad de encontrar efectivamente a la persona de tus sueños así como dice encuentra la casa de tus sueños el coche de tus sueños las vacaciones de tus sueños la pareja de tus sueños bueno como los seres humanos estamos ávidos de encontrar siempre el paraíso perdido es muy fácil captar evidentemente la necesidad que tenemos de ser engañados en definitiva los seres humanos tenemos una tremenda necesidad de ser engañados en todos los aspectos por eso hacemos las cosas que hacemos elegimos a las parejas que elegimos votamos a los políticos que votamos es decir esto se puede extender digamos a todos los aspectos de la vida humana entonces decía que incluso en los casos más felices vamos a suponer que bueno a veces pasa hay muchísima gente por eso digo no soy un detractor muchísima gente está contenta ha encontrado pareja a través de internet una pareja que funciona más o menos con las mismas dificultades o no dificultades que la gente que la encuentra de otra forma pero evidentemente esa en los casos incluso más felices esa armonía siempre digamos es fugaz como cualquier cita amorosa siempre fallida tarde o temprano se demuestra que fallida porque efectivamente entre el sujeto y el objeto elegido siempre hay una fractura siempre hay una decepción que es inevitable forma parte de la condición humana es decir no hay ningún objeto que esté a la altura de la satisfacción del deseo es decir ningún objeto es capaz de restaurar el sentimiento de que hemos sido arrojados de un paraíso al cual vamos a poder retornar mediante las cosas que se nos ofrecen todos los días aunque digamos entre otras cosas porque evidentemente ese paraíso ese supuesto paraíso perdido no existió jamás es un sueño tan antiguo como el de la humanidad misma y a pesar de que avanza la tecnología de que el llamado progreso eso digamos también continúa su derrotero el ser humano tropieza siempre una y otra vez con la idea de pensar que va a poder restaurar que va a poder encontrar verdaderamente aquello que complete su existencia para terminar confrontándose a veces de una manera muy dura contra la realidad de que eso no se puede encontrar sin embargo a pesar de todo los seres humanos por eso digo la avidez de ser engañados es tan grande y de engañarnos a nosotros mismos que vamos a seguir creyendo en eso por los siglos de los siglos silvia quiero hacer un comentario yo quiero recomendar además el libro creo que es el último silvia tuyo violencia amor locura y violencia en el siglo 21 digamos un libro magnífico que recomiendo porque es un libro que además del título específico es un libro que está construido sobre la urdimbre de lo que es el mundo contemporáneo si alguien quiere entender los pilares del mundo contemporáneo yo recomiendo el libro de Silvia porque hace digamos como un barrido por lo que es lo que es la estructura basal de nuestro mundo contemporáneo decía que en un intercambio hablando de tecnología un whatsapp para que vean que no estamos del todo en contra de la tecnología ella me hizo una observación magnífica me dijo a mí me impacta cuando voy en metro perdón en subte ver a la gente todo el mundo está mirando el teléfono móvil y Silvia me decía yo tengo la impresión de que la gente mira la pantalla como si estuviera esperando una llamada pero no una llamada de un contacto de una familia del hijo del marido del familiar un amigo no la llamada la llamada del otro mundo del otro lado no, no, no es verdad es decir algo que nos rescate efectivamente el milagro algo que nos rescate de la desolación en la cual en mayor o menor medida todos estamos de alguna manera participamos más allá de que nuestra vida pueda ser más feliz o menos feliz más o menos feliz es decir de alguna forma hay algo en el corazón de todos nosotros que es ese desamparo esa soledad y efectivamente es como si a través del móvil estuviéramos esperando ser rescatados por algo que nos llama de allí que efectivamente en una ocasión escribí una cosa que es que el capitalismo según Weber Max Weber produjo un desencantamiento del mundo es decir todo lo que creíamos que estaba habitado por pequeños dioses los dioses de los lagos de los ríos de los árboles todo eso que alguna vez se creía todo ese desencantamiento es lo que permitió el surgimiento del capitalismo y ahora se ha producido un reencantamiento del mundo a través de los dispositivos técnicos por eso me parece que la observación que hacías a mí me conmovió porque me pareció algo increíble una reflexión muy profunda efectivamente estamos esperando hay algo es decir un cierto misticismo en la relación con el objeto técnico en el sentido de que estamos inconscientemente por supuesto estamos pendientes algunas personas más que otras estamos pendientes de que algo suceda algo que venga a cambiar nuestra vida que ocurra ese milagro por supuesto digamos esta expectativa no se cumple yo creo que una de las características fundamentales como voy de tiempo Silvia voy bien todavía hacer un comentario breve adelante claro me parece estupendo lo que vos planteabas en relación a estas citas por internet y de elegir al otro de acuerdo a determinados atributos si bien por supuesto que hay encuentros que se pueden producir creo que ahí hay un rechazo a la dimensión del amor si uno tiene en cuenta lo que dice Borges cuando Borges dice uno está enamorado cuando se da cuenta que esa persona es única y eso único no tiene que ver con los atributos que si es rubio que tiene esta edad con esos atributos conscientes sino con determinaciones más inconscientes que de ninguna manera se van a encontrar con esta cuestión de los atributos que tenga determinada edad eso no es lo único del otro creo que ahí hay como un rechazo y de ahí digamos la cantidad de decepciones a pesar de que hay encuentros que se pueden producir porque la contingencia también existe exactamente pero me parece tal cual efectivamente lo que alguien lo hace único lo que hace lo que hay de diferencia absoluta en el otro no es efectivamente todo lo que creemos que podemos enunciar haciendo un listado el engaño exactamente podríamos decir que la sociedad actual digamos una de las características es la impaciencia es la sociedad de la impaciencia es una forma de nombrar me parece un rasgo fundamental de la época en la que vivimos por ejemplo ustedes saben que Whatsapp desde hace un tiempo ha incorporado la opción de que el usuario pueda ocultar la hora en la que se ha conectado por última vez para que cuando uno le manda a una persona en Whatsapp no puede saber si esa persona ha estado conectada o no ha estado conectada todo eso incluso ahora existe la posibilidad de que uno pueda leer un mensaje sin que aparezcan las rayitas azules en la otra persona de tal manera que uno lo puede leer y el otro no sabe si lo ha leído o no lo ha leído ¿por qué esto? porque efectivamente esto ha creado una dinámica que es muy notable es decir la persona manda un Whatsapp y a nadie se le ocurre pensar a la mayoría no se le ocurre pensar de que a lo mejor uno o no está conectado o no tiene tiempo de responder o está en el baño o mil avatares posibles ¿no? la falta de respuesta produce una irritación pero brutal es decir la vida amorosa por ejemplo aquí tenemos un ejemplo interesante la vida amorosa está contaminada de esta impaciencia producida ¿no? es decir no responder en la vida amorosa ¿no? a un Whatsapp de forma inmediata algunas personas lo consideran una ofensa imperdonable es decir no voy a entrar en toda otra fenomenología que ya conocemos ¿no? o sea los actos fallidos de dejar abierto el correo electrónico para que el partener mire y se entere de que hay una correspondencia asidua con otras personas bueno todas las rupturas sentimentales que se han producido con eso entonces la falta esta respuesta puede ser un motivo de una herida narcisista tremenda ofensa sentimiento de desamor digamos disputas tremendas que se producen porque alguien no contestó a un Whatsapp sentimientos de ser excluido etcétera etcétera pero lo interesante es como el texto escrito va sustituyendo progresivamente a la voz a pesar de que Whatsapp tiene una aplicación para mensajes de voz en general cuando la gente dice estuve hablando con fulanita o con fulanito digo cuando los pacientes me cuentan estuve discutiendo con fulanito discutiendo no no todo por chat pero qué quiere decir por chat todo escrito la gente no sé aquí pero hoy en día prácticamente la telefonía móvil es casi gratuita si hay conexión por lo tanto la gente puede hacer llamadas infinitas sin embargo se restrige el uso la gente cada vez tiene manda textos incluso manda textos preguntando ¿puedo llamar? uno antes llamaba por teléfono ¿puedo llamar? es verdad toda nuestra vida está condicionada de tal manera que efectivamente una llamada puede ser una cosa inoportuna algo invasivo es decir lo interesante es esto como se produce digamos una una paradoja que es la siguiente la sensación de que la privacidad se convierte en una cosa sagrada que hay que tratar digamos de preservar de todas incluso las leyes que existen sobre la privacidad sobre la transmisión de datos la utilización de las imágenes etcétera etcétera y al mismo tiempo el exhibicionismo que las personas hacen de todo hay gente que digamos desde que se levanta que se acuesta va contando y fotografiando y anotando y blogueando y posteando todo desde la media luna que se comió hasta bueno no voy a entrar en detalles un poco más digamos pero lo pueden imaginar lo interesante es que se ha producido un desplazamiento semántico porque chatear chat es charlar literalmente es charlar y esa palabra se ha derivado incluso en la propia lengua inglesa chatear es intercambiar mensajes por escrito o sea y esto es muy importante ¿por qué? porque lo escrito tiene un compromiso mucho menor aunque parezca mentira porque la voz implica un compromiso mayor en la comunicación porque la voz aporta el tono es decir aporta evidentemente algo que el texto escrito salvo que uno sea bueno muy poético digamos pero claro uno no puede mandar un mensaje te llamo más tarde no voy a escribir una poesía estilo Neruda te llamo más tarde y eso alguien puede decir uy me parece un mensaje muy agresivo para eso se inventaron los emoticones los emoticones se han inventado para aportar la enunciación es decir para dar digamos el tono que cuando no tenemos la voz necesitamos algo que module la literalidad de lo escrito los emoticonos son eso es decir si alguien dice estoy trabajando punto es una cosa si pone una carita con un besito ya dijimos bueno no podemos decir es un mensaje agresivo es decir la voz nos entrega lo que se dice y también el cómo se dice pero también transmite lo que no se dice es decir por eso la voz es un compromiso muy grande por eso la gente cuando contacta a través de las redes sociales de estas de búsqueda de pareja los primeros intercambios son siempre escritos y cada uno se toma según las características de la verdad se toma su tiempo hasta atreverse a hacer una comunicación donde la voz esté implicada la voz es decir apunta digamos a una verdad del mensaje que está más allá de las palabras es decir que no se capta en la literalidad del sentido es decir cuando alguien nos habla de viva voz siempre hay algo que se escucha en lo que se dice aunque uno no sea del todo consciente y también hay algo que no se escucha y por lo tanto las dos cosas resultan significativas es innegable lo que aplicaciones como Skype o los sistemas de videoconferencia han permitido ya no me refiero a lo que eso permite desde el punto de vista digamos empresarial laboral de la enseñanza dejando de lado lo que es la comunicación humana la comunicación amorosa la comunicación quien no ha tenido la experiencia o directa o indirecta de tener un hijo o pariente una novia fuera y lo que supone de repente verlo a pantalla esta tarde antes de venir para aquí estuve me conecté con mi esposa para ver a nuestro nieto y eso nos aporta quiero decir soy digamos usuario víctima como quieran llamarlo de todo esto de lo que estoy hablando pero digamos el problema comienza cuando se empiezan a desdibujar las diferencias entre la vida real y la vida y la videoconferencia es decir el problema comienza cuando la vida se empieza a transformar en un videojuego cuando toda nuestra vida empieza a cobrar digamos la dimensión de un videojuego hace poco he leído una cosa muy interesante recibo una newsletter sobre tecnología semanal de gente de Estados Unidos y un experto digamos en la tecnología de la comunicación asiste a la keynote o sea la conferencia anual que hace Apple para lanzar su nuevo dispositivo iPhone que es un acontecimiento bueno por favor el Papa el pobre se ha quedado a la altura de un poroto al lado de lo que es la repercusión mediática que tiene la conferencia de este hombre dijo una cosa impresionante dice vi en el momento en que presentan cuando se refieren a la capacidad nueva de la cámara del nuevo teléfono la cámara fotográfica se proyecta la imagen de un cielo estrellado y dice en ese momento me di cuenta dice este hombre en un americano me di cuenta de una cosa que me impresionó el cielo estrellado que me muestra el iPhone es más hermoso que el real es más hermoso que el cielo estrellado de verdad no es cualquier persona porque este hombre es además una persona muy preparada y cuando Kant da uno de los ejemplos de lo que él considera la manifestación sublime de lo divino dice el cielo estrellado precisamente es decir lo sublime lo sublime entonces es interesante porque Kant no tenía iPhone pero lo fantástico es esta observación a mí me resultó muy impactante porque él dice hace toda mi vida esta es mi vida la tecnología y de pronto tuve la sensación de que me ocurría algo que puso mi existencia patas para arriba dice darme cuenta que estaba experimentando el sentimiento de que el cielo que iPhone me mostraba era más bello que el cielo de verdad dice eso me ha empezado a preocupar y me introdujo la pregunta en qué nos estamos convirtiendo vamos a dar lugar a las preguntas perfecto me parece muy bien bueno bueno hay una pregunta que digamos yo tomaría algo de esta pregunta en relación a lo que vos comentaste al comienzo Gustavo en el sentido de que el sujeto cree que se encuentra frente a un objeto que domina si se quiere y en realidad es tomado por ese objeto como decía por ejemplo Baudelaire cuando decía soy fumado por la pipa que no era digamos que él fumaba la pipa sino que la pipa lo fumaba él y el lugar en ese sentido que tiene la tecnología y la incidencia en relación a los cuerpos yo pensaba por ejemplo toda la idea del cuerpo máquina cuando se dice que alguien está colgado como se nombra los cuerpos como si fueran máquinas y las máquinas como si fueran cuerpos exacto esa juntura entonces en ese punto uno podría preguntarse y sería una pregunta que yo te hago si tendría lugar la serenidad de la que hablaba Heidegger cuando él se daba cuenta de lo que venía con la técnica él no decía no a la técnica sino decía la serenidad sería ese punto como para poder decir que sí y decir que no que sería digamos una suerte de distancia y creo que la pregunta que me llega tiene que ver con esto ¿dónde estaría el límite entre normalidad y alienación en el uso de los sistemas mencionados? esa sería una pregunta bueno esa es una pregunta muy amplia porque ya incluye la palabra normalidad que para nosotros desde el punto de vista del psicoanálisis ya es en sí misma digamos es un término que podría ser motivo de otra charla digamos efectivamente el concepto de normalidad no digamos no hay verdaderamente una manera de definir de forma general que es normal o que no es normal por lo que explicaba antes digamos porque para muchas personas lo que desde una visión externa podemos considerar un uso patológico de los dispositivos técnicos para esas personas esos dispositivos bueno le permiten soportar la vida entonces el hecho de que desde una visión exterior podamos considerarlo entre comillas un uso anormal bueno eso es desde el punto de vista de lo que bueno de un observador que considera que efectivamente tiene un saber sobre cómo distinguir lo que es normal de lo que es patológico existen esos expertos que se arrogan la capacidad de distinguir lo normal lo patológico yo creo que digamos lo importante es la la funcionalidad que el uso tiene para determinadas personas y el hecho de si ese uso más allá de que le permite soportar la existencia al mismo tiempo es compatible con aquellos aspectos de la vida con los que se tiene que confrontar porque claro aquí tenemos por ejemplo el caso de los en Japón esto comenzó con lo que se llaman los hikikomoris los chicos que se encerraban en la habitación durante a lo mejor un año dos años tres años solamente conectados a los dispositivos y los padres pasándoles la comida por el quicio de la puerta a ver claro que desde el punto de vista digamos esto muy normal no es que digamos pero cuando esto comienza a ser algo que no es la conducta de uno sino la de cientos de miles evidentemente esto empieza a configurar digamos una una modalidad de funcionamiento digamos del ser del ser humano que digamos de lo que se trata es de entender bueno que digamos cómo ese sujeto cómo ha llegado a esa situación cómo intervenir en relación a eso entre otras cosas teniendo en cuenta de que la mayoría de esas personas no desean que nadie intervenga partiendo de allí entonces es muy difícil verdaderamente establecer digamos una una definición de cuál sería qué modo definiríamos definiríamos diciendo dos horas diarias está bien de dos horas y media ya no también tres horas ya no es normal no tendría mucho sentido es fundamentalmente a partir de la función que eso tiene para muchas personas hay gente a ver hay personas que necesitan vivir todo el tiempo con la radio prendida hagan lo que el televisor prendido aunque no lo miren es normal no es normal pero tal vez esa no confusión digamos entre la fantasía y lo real exactamente por ahí eso por ahí pasaría claro es la voz que me acompaña la voz que me acompaña cierta distancia cierto punto de distancia efectivamente pero bueno quedemos ahí hay preguntas que son muy interesantes digamos y hay muchas que tienen que ver con el tema del amor evidentemente el público mayoritario acá femenino no hay también señores pero digamos el tema del amor a los hombres también nos importa mucho el amor no pero hay muchas mujeres pero también hay varones bueno esto se le pregunta a un señor digamos la pregunta tiene que ver con que quizás las nuevas tecnologías son un obstáculo en relación al amor porque promueven nuevas ofertas donde todo lo nuevo va a ser siempre visto como mejor esa es una cuestión que en realidad me parece que más que una pregunta es una idea que creo que es correcta digamos es una época en donde se promueve quizás la infidelidad en ese sentido todo lo nuevo va a ser mejor y es una época en donde más se la controla porque digamos es muy fácil el acceso a los celulares es muy fácil el acceso y digamos son maniobras de control antes la infidelidad era más secreta me parece o sea que es una época donde se promueve la infidelidad y se la controla cada vez más hace poco se la controla y se la descubre se la controla se la descubre y la semana pasada ustedes saben que salió un decreto donde espiar los celulares de la pareja es un delito ¿ah sí? sí es un fallo es muy interesante ¿no? es una demanda de una mujer que el juez determinó que eso era de interés nacional a mí me pareció muy interesante ¿no? bueno la misma mujer que en su Facebook va a dar a conocer al mundo entero todo tipo de intimidades eso es lo interesante de la cuestión eso es y muchas veces y muchas veces las infidelidades se descubren porque se dio a ver claro se dio a ver efectivamente o se dio a ver digamos bueno una pregunta que surge acá es ¿cómo pensar la alteridad? ¿qué aporta el psicoanálisis en ese sentido? ¿no? esa es una pregunta sigo y después vos vas viendo bueno otra que ya no es una pregunta sino una afirmación me parece a mí digamos donde hay alguien que plantea que quizás la fantasía suple a los valores los valores decaen digamos y aparece la fantasía en el lugar de esos valores ¿no? por ejemplo en relación a las cartas yo digamos consulté con un juez esta medida de considerar un delito tomar el celular de la pareja y este juez me dijo que ya se considera un delito tomar las cartas la correspondencia pero antes digamos el sujeto que hacía esto digamos lo vivía como una transgresión ¿no? tomar ese secreto y ahora digamos es como algo natural se ha naturalizado digamos ¿no? no está mal me parece que eso habla también de la caída de ciertos valores bueno esta persona se pregunta digamos si la fantasía no sería como una suplencia en relación a esto no una suplencia sino tomar ese lugar otra persona te pregunta algo muy interesante como era Bauman y que te dejó como experiencia y si podés conectar comentar alguna anécdota ¿no? otra ¿qué lugar hay para la intimidad en esta época? en una época donde todo se muestra y todo se expone y terminamos con esto porque si no es demasiado a ver no la entiendo muy bien pero bueno la pregunta sería si esta nueva relación virtual viene a reafirmar el deseo y un nuevo saber hacer como como uno se aproxima al otro ¿no? si vendría a ser una nueva manera de un nuevo saber hacer de aproximarse al otro bueno a ver no sé si la persona que formuló la pregunta la ha hecho exactamente así voy a empezar con esta última que me parece muy interesante la pregunta es si esta nueva relación virtual nos hace plantearnos un nuevo saber hacer como próximo de otro bueno bien eso es evidentemente una cuestión muy es muy polémica y está abierta a todo es un gran debate ético clínico sociológico filosófico es decir si estos sistemas de comunicación nos aproximan o nos alejan hay los defensores están los detractores yo creo que es difícil sacar conclusiones generales lo que sí es evidente es que hay algo que hay que asumir como que no tiene retroceso alguno es decir en qué va a devenir no lo sabemos y es que esto no tiene vuelta atrás es decir no vamos a retornar alguien si quiere puede hacer como los Amish en Estados Unidos y bueno refugiarse en lugares desenchufarse de todos los aparatos va a llegar un momento donde va a ser aunque no tengamos ningún aparato estamos bajo los aparatos con lo cual no vamos a poder escapar a esto yo creo que esto introduce evidentemente una modalidad indiscutible de vínculo es un modo de lazo social y todo depende de cómo cada uno lo utilice de qué manera es decir si esto esto puede estar al servicio de efectivamente facilitar la aproximación al otro o puede ser para algunas personas una manera de poner una distancia hay personas que evidentemente no soportan el lazo social en el mundo 3D en el mundo real en el mundo físico tienen graves dificultades en cambio la utilización de esta tecnología le permite digamos el sentimiento de estar a distancia a no arriesgar por así decirlo la presencia el cuerpo la voz efectivamente en muchos casos y eso hace que la gente no se siente sola que de alguna forma mantiene un tipo de vínculo de estructura de relación social que puede tolerar que no lo desestabiliza porque esas personas digamos cuando tienen que intervenir digamos en el mundo real tienen grandes problemas por eso para muchas de estas personas internet no solamente ahora estamos hablando de los lazos sentimentales de amistades pero piensen ustedes por ejemplo las personas que gracias a internet trabajan no tienen que interactuar salvo cuestiones muy puntuales con otras personas tienen que realizar una tarea concreta que la pueden hacer en una total soledad no tienen que relacionarse con compañeros de trabajo hay personas que no pueden estar con compañeros de trabajo hay personas que no pueden tolerar la relación digamos con donde hay una diferencia de autoridad bueno para esas personas que a su vez tienen la capacidad de implementar todo eso al servicio de una profesión o de un trabajo esto evidentemente esto es extraordinario es más la mayoría de las personas que han destacado como los grandes genios innovadores si se leen las biografías son personas que tienen ciertas peculiaridades en el lazo social y sí y yo creo que para muchas personas esto es les aporta un saber un saber hacer en el lazo social con los otros de distintas modalidades desde aquel que no puede interactuar si no es a través de un dispositivo técnico hasta aquellos otros para los cuales efectivamente el dispositivo es algo que se suma que se pone al servicio de un lazo social digamos donde puede comprometer el cuerpo la vida sexual el amor etc a Bauman no lo he conocido personalmente todo nuestro intercambio fue epistolar maravilloso desde el primer momento como queda reflejado en el libro hay algunos correos electrónicos que no hemos publicado bueno por respeto a la figura pero sin entrar en lo anecdótico que transmitían la humanidad de un personaje verdaderamente difícil de encontrar es decir un personaje donde se pueda aunar el talento epistémico intelectual con una calidad una calidez un compromiso humano que es impresionante es decir leemos muchísimos autores que hablan sobre las calamidades del mundo etc etc bueno Bauman no no si no estaba en los campamentos rescatando gente no no se dedicó a eso pero su compromiso ético con todo aquello que digamos denunció en a lo largo de su obra digamos era verdaderamente la expresión de alguien extraordinariamente auténtico por eso anecdótico podría contar dos o tres cosas pero no lo importante creo que lo mejor que puedo decir en su memoria es esto la satisfacción para mí de haber tenido aunque sea fíjense interesante una experiencia exclusivamente virtual y esa experiencia pero con un hombre no virtual exactamente en el sentido que digamos su decir está vinculado con su actuar exactamente y creo que ese es el punto exactamente es decir su comunicación incluso a través del correo electrónico denotaba el compromiso personal que él asumía allí es decir él estaba se hacía presente digamos en ese intercambio se hizo famoso con el concepto de amor líquido pero yo sugiero que quienes quieran conocer el pensamiento más profundo de Bauman lean modernidad y holocausto que me parece que es y quizás también otro gran libro que se llama vidas desperdiciadas la intimidad que decir acabo de comentar digamos efectivamente esta paradoja que vivimos en donde la intimidad se declara como un valor que hay que conservar y al mismo tiempo esta es lo que se llama la época de la transparencia todo tiene que ser confesado todo tiene que ser dicho todo tiene que ser sabido es decir esto tiene mucho que ver con una cuestión que no he tenido tiempo pero me viene muy bien esto para decir que es la siguiente cuando Silvia comentaba que creemos que nosotros utilizamos la tecnología y somos usados por la tecnología haciendo esta analogía con Baudelaire somos fumados más que fumar es muy importante tener en cuenta que vivimos bajo el régimen de lo que se llama la memoria absoluta la memoria absoluta es el hecho de que toda digamos cada vez más toda nuestra existencia está siendo registrada es decir por eso decía al comienzo nosotros creemos que podemos conservar una intimidad algo no sabido eso es cada vez más difícil es decir los teléfonos móviles aunque nosotros no lo hayamos activado miden la cantidad la distancia que hemos caminado al día hay gente que no lo sabe pero eso está en los dispositivos más modernos pero no lo sabemos solamente nosotros lo sabe evidentemente la compañía que tiene los datos es decir la cantidad de huellas es decir nuestra vida cada vez que nos conectamos a internet y esto es lo más importante va a llegar de aquí en un término de 10 años no estar conectado a internet en alguna acción humana va a ser prácticamente imposible toda acción humana va a estar mediatizada por la conexión a internet es decir que lo que llamamos el mundo digamos offline eso va a desaparecer es decir por lo tanto toda nuestra existencia todos nuestros actos dejan una huella en una memoria que no caduca jamás en una memoria absoluta bueno digamos se pueden imaginar que eso cambia totalmente el concepto de lo que podemos entender por intimidad por privacidad es un rechazo al inconsciente efectivamente y es yo voy a muy fuerte lo que voy a decir es una forma de femicidio a ver a ver desarrolla la idea porque me gustó es fuerte lo que estoy diciendo no bueno no 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 digamos digamos bueno Freud piensa digamos que las mujeres hay algo misterioso hay algo que no se da a ver lo llama continente negro Lacan dice la verdad es mujer por ser no toda ¿no? o sea que el ideal de transparencia no es la verdad ¿no? Heráclito en el famoso fragmento dice a la naturaleza le gusta ocultarse es decir que hay algo que siempre se sustrae que hay algo que tiene que ver con el misterio con la seducción por supuesto a ver es el feminicidio yo diría que es creo que en ese punto es una forma de querer anular esta dimensión que hace ¿no? a lo femenino que hace al ser humano al ser humano en lo femenino lo femenino nos ha permitido digamos reconocer esta dimensión pero esto es extensivo más allá de la diferencia de una mujer es decir la condición humana si le quitamos el elemento del secreto y del misterio eso es lo que nos hace evidentemente humanos entonces si en algo digamos podemos augurar una preocupación y no quiero entrar con esto insisto digamos en transmitir una visión apocalíptica pero sí creo que es muy importante lo que acaba de aportar Silvia es decir la advertencia de que efectivamente todo esto se encamina en una dirección donde el ideal es pensar que todo puede advenir a la presencia que todo puede saberse y si hay algo que efectivamente hace a la particularidad de los seres humanos es que efectivamente hay algo que es no solo opaco para el otro sino que hay algo que es opaco para uno mismo y en esa opacidad del otro y en esa opacidad de uno mismo es decir en lo otro que hay en uno mismo en eso es donde posiblemente reside lo más singular de los seres humanos de cada uno bueno creo que podemos quedar aquí muy bien bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por la por la asistencia por la presencia Silvia por sus comentarios y las preguntas por supuesto espero bueno que todos se vayan al menos con alguna idea y algo para pensar así que muchas gracias señoras y señores final para esta conferencia de Inclamor de San Domingo de San Domingo de San Domingo Gracias.